Bueno, después de esta fiesta que tuvo sus percances, tanto como el corte de ruta, como la lluvia que azotó el día sábado, gracias a Dios que el domingo y lunes, bueno, tuvimos muy buen tiempo y fue muy positivo. Ayer haciendo el conteo de la cantidad de personas, tenemos alrededor de 28, 29 mil personas que han ingresado, personas que efectivamente han pagado el ticket en ventanilla, son más de 14 mil. También tenemos después las 5 mil anticipadas a 15 pesos, más de 3 mil 200 alumnos chicos que han ingresado el día jueves y viernes y después, bueno, a esto sumar la cantidad de colaboradores, que son otro tipo de ticket, y todo lo que sea invitados especiales, artistas, reinas, pimpollitos con sus padres, bueno. La estimación es entre 28 y 29 mil personas. ¿Cuándo van a estar comenzando a realizar el balance? Nosotros a partir de la tarde comenzamos a hacer todos los pagos en el parque, la gente que prestó servicios, sea a portoneros, albañiles, toda la gente que hizo guardia, los chicos que hicieron el estacionamiento, primero tenemos que hacer todos los pagos, luego se va a hacer todo el balance. ¿Se esperaban esta cantidad de gente? Nosotros no nos esperábamos esta cantidad de gente por las condiciones climáticas que realmente fueron bastante complicadas el día sábado, que nosotros tradicionalmente sábado a la tarde es el pico de afluencia de visitantes al parque y con la cantidad de lluvia que tuvimos el sábado, bueno, eso quedó realmente muy disminuido, pero el día domingo se recuperó prácticamente todo lo que había faltado el sábado y el día lunes también hubo muy buena afluencia y eso por ahí compensó. La mayor sorpresa fue el día de la inauguración, que nosotros el año pasado tuvimos entre 1.200 a 1.500 personas porque pudieron ingresar todos los que habían participado en la caminata en el Salón Cultural y este año nos vimos superados en el número de personas y bueno, quedaron muchas personas afuera, tuvimos que abrir los portones, pedimos disculpas porque no estaba en nuestras estimaciones tanta afluencia en la caminata y el día de la inauguración. ¡Gracias!